Hazte miembro del Cine Mexicano y tendrás acceso a películas de acción, comedias y rancheras. Suscríbete ahora a Cine Mexicano por tan solo 2 dólares con 99 centavos. Disfruta de tus películas mexicanas ahora en... Cine Mexicano ¡Suscríbete al canal! Cine Mexicano 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 ¡Gracias! Como que esto no tiene chiste Estar gastando parque a lo tarugo ¿Por qué lo tarugo? Ya ves No fallamos ni un tiro ¿A poco no estamos pesados hermano? ¿Se te hace que estamos pesados Septimio? Pues claro ¿Cuántas veces fallamos? Ni fallaremos Septimio Por algo nos dicen Los hermanos Diablo ¿O no hermanos? Estamos en un error No podemos presumir Que seamos buenos tiradores Cuando le estamos tirando a algo Que no se mueve Ni nos tira a nosotros ¿Qué quiere decir con eso Cleofas? ¿Que somos unos pendejos para tirar? Yo no he dicho tal cosa Puesto que me estaría insultando yo mismo Ah y luego Pues entonces explícate Para podernos entender A ver Cleofas Échale de tu ronjo pecho Contra unas botellas Inocentes somos muy machos Pero que pasaría Si esas botellitas Nos regresan los balazos ¿Estaríamos presumiendo igual? Uh pues pobre botellitas Si tuvieran la habilidad De regresar a los balazos ¿Verdad Septimio? ¿Verdad Fulgencio? Pues claro Pobres de las botellitas Que tuvieran esa gracia Ya estarían Pero bien muertas Ah pero si serán bien tarugos Por no decirles otra cosa ¿Qué no entienden Que les estoy hablando De sentido figurado? ¿Cómo que sentido figurado Cleofas? No te entiendo ni madre Háblanos en cristiano Para entendernos ¿Verdad muchachos? Pues claro ¿Qué nos quieres intentar decir Cleofas? Ok en cristiano Les voy a hablar Si han oído Que anda una gavilla De encapuchados Asaltando y robando Gente inocente ¿Lo han oído? Si o no Yo pensé Que era algo más importante Cleofas Muy bien Esos güeyes Andan haciendo su desmadre Y todo les sale bien ¿Saben por qué? ¿Por qué? Échale Fulgencio Porque no se han enfrentado A los hermanos Diablo Por eso ¿O me equivoco? No hay que ser tan arrogantes Ni tan presumidos Fulgencio Yo creo que ya le dimos Mucha importancia A un tema Que ni nos va Y ni nos importa ¿O no muchachos? Tienes mucha razón Anacleto Nosotros a lo nuestro A robar gente inocente Condados Barajas Y de canica para arriba Ingenieros Los he reunido Para informarles La misión Que nos encomendó El ingeniero Oscar Fentanes Jefe de la reforma agraria Disculpe ingeniero Santos ¿Nos puede dar un adelanto De la dicha misión? Lo que les puedo decir Que está tan delicado Que nuestras vidas Va de por medio Tanto así ingeniero A agregar nuestras vidas Bien Lo que es Lo bustú Lo bustú Es en el rancho de Ramiro Torres Sí, parece que se está quemando, José ¿Qué pasaría? Pues no lo sé Pero puede que necesiten ayuda Ve por el comisario Aguilar Mientras yo voy al rancho de Ramiro De acuerdo Oye, ¿no me has dicho qué te dijo Santos? Si te va a apoyar o no Pues todo pinta que sí Al menos él, no sea su tipo de ingeniero Míralo, ¿quién te ve? Pues quieres que te diga algo Yo le pensaría a unirme a Santos ¿Y eso por qué lo pensarías? Porque esto no pinta bien Hay mucha avaricia Ya lo sé Y en especial el rancho de Jesús Parra ¿Nomás el rancho de Jesús Parra? ¿O hay otros ranchos que quieren? Los ranchos que son vecinos de Jesús Parra También las vetas pasan por ahí ¿Y qué contienen esas vetas? Oro y plata Pero que esas propiedades que tienen riquezas Que no son propiedades de la nación Exactamente Pero que sea el denunciante Tienen muchos privilegios de dichas riquezas Uh, pues entonces va a ser una rebatinga Sí y no Porque para eso estoy yo Para que eso no suceda ¡Suscríbete al canal! 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 El Espíritu Santo Buenos días, Jesús Buenos días, señor ¿Se puede? Mira, Jesús, hace tiempo que quiero aconsejarte algo ¿No crees que ya estoy bastante grandecito como para que me estés dando consejos, comisario? Nunca es demasiado tarde para escuchar un consejo Sobre todo, quien te lo dé, se considera tu amigo ¿Pues de qué se trata tu consejo, comisario? Estoy seguro que tiene las actitudes de tu rancho en regla A ver, a ver, Aguilar, ¿a qué viene esa pregunta? Mira, Jesús, te lo voy a decir sin rodeo Espero que entiendas mi preocupación Pues tú dirás, comisario Hay gente del supremo gobierno revisando la legalidad de todas las tierras Y ranchos de por aquí Pues hay varios ranchos y entre ellos el tuyo Qué bueno que está hablando de eso porque mi rancho no las tiene Pues ni las mías Pues las mías sí tienen Eso ya lo sé, comisario Que hay varias gentes que quieren comprarle todos sus terrenos a los rancheros Y también sé que anda un usurero metido en este negocio ¿O no es así, comisario? Ese fulano se llama Salvador Lozano Y representa una empresa nombrada por el gobierno federal Para la compra de ciertas tierras En la que busca la explotación de una serie de minas Minas de cobre mismas que traen muchos beneficios al pueblo Y también he sabido que algunos ya han vendido Están comprando tierras a los que legalmente las tienen registradas Y a los que no se las confiscan por las buenas o por las malas Y la mera verdad, a mí no me gustaría que a ti te pase eso Y por eso fue mi pregunta acerca de tus escrituras Soy dueño de mis tierras Esas tierras las he tenido toda la vida Y no las voy a vender ni por mil puñados de oro ¿Me entiendes? Ni por todo el oro del mundo Pues por tu bien, espero que el actual gobierno Reconozca este decreto Por el que tiene tus tierras Me vale madre que lo reconozcas o no Son tierras de mi familia, de mis hermanos Y las defenderé a sangre y fuego si es necesario Mira Jesús, yo te lo digo como consejo de amigos Ya tú sabrás si lo tomas o lo dejas Tú debes de saber quién ha atacado a nuestros vecinos Y casualmente esos vecinos han vendido sus tierras Y tú como autoridad tienes los derechos de dar información a todo aquel que te pregunte ¿Me entiendes? Tú sabes que el municipio es enorme Seguramente es una coincidencia de los rancheros Sean los asaltados que aún no venden Pero te diré Estamos siguiendo las pistas que nos llevarán a su captura Pues más vale que así sea comisario No me gustaría que algún conocido estuviera detrás de todo esto Jesús, comisario Creo que algo pasó en el rancho de Ramiro Torres Creo que se está quemando Pero José Pero por qué hasta ahorita lo estás diciendo Vamos para allá ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó con la familia de Ramiro? No sé. Es lo único que quedó de ellos. Sílva, llama al Ministerio Público para que den fe de los hechos. Interroga a todos los testigos. No dejes pasar ningún detalle. A sus órdenes, comisario. Esto no fue un accidente, Aguilar. Los asesinaron. Los asesinaron para robarlos. No, Jesús. Esa no es la causa. La causa es otra. Porque los animales todavía siguen en los corrales. Fueron los patreros. Los mismos que han estado hostigando a los vecinos. Nosotros mismos vimos las pisadas de las llantas. Yo te lo decía, Aguilar. Y es tu derecho esclarecer todos los hechos. Y sabemos la razón. Obligarlos a vender sus tierras a esa empresa que construirá la mina. Esta era una familia de bien. Gente trabajadora. ¿Y sabes por qué los asesinaron? Porque se negaron a vender sus tierras. Por eso nos mataron. Sabemos de sus cuatreros, pero no sabemos quiénes son. Usan pasamontañas. A lo mejor son de otro estado. Será difícil ubicarlos. Dejaron de ser unos cuatreros, Aguilar. Ahora son unos asesinos. ¿Por qué no empieza por ese tipo? Dice que representante del gobierno. Debe de saber algo. ¿O no lo cree, comandante? Salvador nada tiene que ver con esos asesinos. Él solo representa la empresa que construirá la mina. Por favor, Aguilar. No trates de vernos la cara de pendejos. Esa gente trabaja para Rubén Orozco y Mauro Luna. Por favor, ellos son los que le hacen los trabajos sucios. ¿Qué no te has dado cuenta? Aún no sabemos la razón por la que fue este crimen. A lo mejor fue porque no quisieron vender. O tal vez fue venganza. Ramiro Torres tenía muchos enemigos, Jesús. Hay una cosa, comisario. Cuando hables con ese mentado Salvador, dile que le diga a la gente del gobierno que trabaja para él que se alejen de mis tierras. Vámonos, Jesús. Aquí no se va a arreglar nada. Vámonos. Vámonos. Este fue un carrerón. Tan ligero el giro como el colorado. Este es mi mundo. Y si es tu mundo, ¿por qué no apostaste, Pepe? Ahorita ando un poco desenganchado, pero esto ya me está gustando. Pues ten mucho cuidado si vas a regresar, Pepe, porque aquí te ganan hasta la camisa. No solo la camisa, hasta los calzones. Ya las carreras no son como antes. Ya las caras son pura mafia. Y hablando de mafia, ahí está Magro Luna. Le hablo. No te enriates con él, Pepe. Su fama no es muy buena. Esa fama está inventada, Pepe. Háblale. ¿Quieres que lo detenga, Pepe? Ahí va. Deténlo. ¿Qué pueda traer que no lleve? Vamos a ver de qué color pinta el colorado. Pepe, esa amistad no te conviene. Oh, Porfirio. Deja divertirnos un rato, hombre. Buenos días, muchachos. ¿A qué soy bueno? A mí, para nada, Mauro. Aquí Pepe es el que quiere hablar contigo. Es que para saludarte. Para saludarme, pero yo no pierdo mi tiempo estar saludando a pendejos. ¿Quién es, Pepe? A la orden, Magro. Veo que eres hombre de pocas palabras. Yo también soy igual que tú. Ya vi que ganaste. Yo siempre gano, Pepe. Conmigo no existe la palabra perdí. Algo se tiene, Mauro. Ok. ¿A poco trae muy buena caballada? Porque aquí a Pepe no lo asustan con el petate del muerto. Y menos un imbécil como tú. Mira, estúpido. Se ve que tienes palabra de poco vivir. Bueno, este pende ya no me está gustando nada. ¿A dónde quieren llegar? Pues a donde tú quieras. Yo quería jugar un caballito contigo. Contigo no juego ni las pinches canicas. Eres un pinche rajón. ¡Sagen sus armas que nos vamos a dar a la madre! ¡Sagen sus armas que nos vamos a dar a la madre! ¡Sagen sus armas que nos vamos a la madre! ¡Sagen sus armas que nos vamos a dar a la madre! ¿Y ahora estos güeyes? ¿Por qué corrieron? ¿Qué mosca les picó? Apenas que se me estaba calentando la mano, jalándole al gatillo. Pues quién sabe qué pasaría, Pepe. Pero de hoy en adelante, cuídate mucho. Porque la fama de Mauro lo dice todo. Yo estoy contigo, Pepe, por si esto llega más adelante con estos cabrones. Yo soy el culpable. ¿Para qué los detuve, Pepe? ¿Qué tal si te hubieran matado? A Pepe nadie lo mata, Rito. Tiene más vidas que un gato. Pepe no está solo. Primero nos matan a nosotros y luego matan a Pepe. Pepe no está solo. Pepe no está solo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos No, don Oscar, por esta vez usted ganó. Para la otra, quién sabe, y la suerte le falle. Espero que nos dé la revancha. Cuantas veces quieran, ya saben dónde vivo. Esta vez fue poca la apuesta. Para la otra, será algo que nos duela. Será más grande la apuesta, don Oscar. Ahí te hablan, viejo, que quieren la apuesta más fuerte. Ándale, diles algo. Ah, perdón, mi mente se volantizó a otro rumbo. ¿Cuál rumbo, viejo? ¿No me estarás haciendo de chivo los tamales? No, hombre, ¿cuál chivo? ¿Cuáles tamales? Estoy pensando en los problemas de las tierras. ¿Qué pues, don Oscar? No venimos a hablar de tierras. Venimos a hablar de carreras de caballos. ¿O no, muchachos? Exactamente, hablar de carreras de caballos. ¿A nosotros qué nos importa hablar de tierras? ¿Queremos la revancha, don Oscar? ¿O se va a echar para atrás? ¿Qué dice? Sí o sí, si no para buscar otros hayos. Que no vengan a hablar de sus problemas personales aquí a los carriles. Ok, yo amarro la carrera. Solo me dicen de cuánto les dio el domingo su papá. Anda, güey. ¿Salió con pantalones la vieja? ¿Vieja? Vieja la más ruca de tu casa. Con nuestra madre no se meta. Yo me meto con quien yo quiera. ¿Verdad, viejo? Y yo avalo lo que diga mi mujer. Gracias, viejo. No esperaba menos de ti. Tú échales trancasos, vieja. Perfecto. Así nos gusta. Que no le saquen el ruido al chicharrón. ¿Nos permiten, señores? Sí, señor Orozco. Sí, señor Orozco. Con permiso. Maldita sea, ¿qué necesidad había de matar toda esa familia? Con meterle un susto a Ramiro, hubiera sido más que suficiente. Tenemos un convenio, comandante. Yo los obligo a vender sus tierras a cualquier precio. Tú ganas dinero, quedas bien con tu gobierno y yo gano. Así los demás se hubieran vendido de inmediato, pero no asesinando. Convéncelos, pero sin muertes. La gente de esa región es muy terca, comandante. Son rancheros muy hostigados y muy apegados a sus costumbres. Pero con unos cuantos muertitos, los doblegaré más fácil y venderán. Ya lo verás, comandante. Ya lo verás. Creo que cometiste un error, Orozco. Ramiro Torres era muy amigo de Jesús Parra. Y este tiene muchas influencias con los demás. Yo no le temo a los Parra. Y menos a Jesús Parra. Es más, me gustaría enfrentarme con él. Y así saldría esa cuenta que tengo hace tanto tiempo con ese presumido. Eso yo no lo sabía. ¿Qué problemas tuviste con Jesús Parra? Con el debido respeto. Esa es cosa que a usted no le importa, comandante. Ya sabes que no me gusta que interfieran las cosas personales con los negocios. Menos ahora que las cosas empiezan a ponerse feas. Yo te aseguro que mi problema con los Parra no interferirá en los negocios. Eso espero, por el bien de todos. Solo te diré que nada hará que deje de odiar a Jesús Parra. Nada. Te pido que no lo enfrentes. Bueno, al menos por ahora. Los agentes de la empresa que construirán la mina. Yo mismo trataré de convencerlos que te vendan. Solo usaré la fuerza si ellos no la usan primero. No te hagas, comandante. Te va a tocar una muy buena tajada para que te relampan los bigotes, caro. No sé de qué diablos hablas. Vamos, comandante. Tú ayudas a los Ibero a comprar las tierras a precio regalado. O a luego vendérselas al gobierno a precio de oro. A ver, Orozco, ¿a dónde quieres llegar? Llegado el momento, quiero el rancho de Jesús Parra. Y lo quiero para mí. Estás pero bien loco. La mina se explotará donde está, en el rancho de los Parra. Pues que lo ubiquen en otro pinche lugar. Yo quiero ese rancho. Yo mismo enfrentaría a los Parra. Y ese será mi precio. En unos días me regreso al Gabacho. Quiero que todo vaya marchando a la perfección. No te preocupes, hermano. Por lo pronto de mí no sospechan esos mugrosos. Con decirte que hasta el tarugo de Rubén Orozco lo tengo bien engañado. Que soy representante del gobierno en la compra de esas tierras. Del que tengo mis dudas es del tal Jesús Parra. Ese cabrón nos puede echar a perder los negocios. Por eso les digo, tenemos mucho dinero invertido en esto. Para que con alguna pendejada los haga fallar el tiro. No te apures, hermano. Estamos cerca de hacernos de estas tierras más valiosas de este rumbo. Solo faltarían las de... Sí, la de los Parra. No te apures, hermano. Sí, la de los Parra. No te apures, hermano. Ya empezó la fiesta, ¿qué nos dijo? Pues Oscar me dijo que iba a estar peligroso, pero no a este extremo. ¿Por qué no nos ha regresado mejor, ingenieros santos? La neta sí, santos. Y esto apesta bien, la neta. Y a muertos. Las sabras no tardan en su festín. Lo bueno que el festín no va a ser con alguno de nosotros. Pues quién sabe, por esta vez, pero para la otra quién sabe, si paramos con la misma suerte. No seas tan pesimista, ingeniero Cristiano. Él no es pesimista, ingeniero Santos. Yo pienso que es igual que él. No es que seamos nosotros los difuntos, ingeniero Santos. No hemos hablado aún del sueldo que ganaremos. ¿Por qué vamos a hablar? ¿Por qué no estás a gusto con lo que te pago? ¿Con estos riesgos? No, los compañeros tienen razón. O nos pagan el doble o nos regresamos. Déjenme pensarlos. Por lo pronto, vámonos. Fue un maldito crimen. Tú no tienes idea. Pero ¿cómo quisieras saber quiénes fueron los asesinos que quemaron el rancho de Ramiro? Dios mío, ¿cómo pudo pasar eso a los Torres? Esos cuatro años nomás se habían dedicado a asustar a nuestros vecinos. Pero ahora asesinarnos, quiere decir que el que está detrás de todo esto no se tienta el corazón para hacerlo. Hasta obtener lo que quiere. Todo el mundo lo sabe. Quien está detrás de todo esto es el tal Salvador Lozano. Yo la mera verdad dudo que este tipo trabaje para el gobierno. Para mí que hay otros intereses que lo mueven. Pues sí, pero ¿de qué sirve que todos lo sepamos? Es un tipo muy ladino y nada se le puede comprobar. Así es hermano, él solo le da la cara a los que les quiere comprar, pero nada es legal. Y les paga una miseria por cada hectárea de terreno. Y los que venden, venden por miedo a que los asesinen esos atracadores. Escuchen muy bien lo que les voy a decir. Quiero que le digan a todos los rancheros que tenemos de vecinos, que se pongan muy abusados. Que mientras tengamos al comisario, la ley está con ellos. La ley y el comisario Aguilar, pero si hasta ahorita no ha hecho nada. Mira mujer, desgraciadamente hoy en estos tiempos la amistad se rige entre la ley y entre los hombres. Y cuando hay un signo de pesos, desgraciadamente no hay muchas cosas que hacer. Así es que ya no sé si es mi amigo o no es mi amigo el comisario. Y hasta ahora esos bandidos no habían matado a nadie. Es tiempo de que hagamos nuestra propia ley. A diario hay crímenes en el país, despojos de tierras, asesinatos, violaciones. Y solamente dicen los políticos que todo se va a arreglar en el país. Por algo habrá que podamos hacer. Son unos cobardes. Mira hermano, yo voy a andar algo ocupado. Si se te ofrece algo me llamas. Y tú también Jesús. Vete sin cuidado hermano, tú haz tus cosas. Hasta luego Beatriz. Pues a ver cómo se pone esto de aquí en adelante. Aunque diga mis el comandante ese, nosotros vamos a seguir con nuestros planes negro. Diga señor. Mañana mismo les das una vuelta a los Jaramillo. A los de los ranchos del monte. ¿De acuerdo? ¿Les damos piso? Claro que no pendejo. Por ahora no nos conviene. ¿Ves cómo andan las cosas? Ya luego veremos. Por ahora solo sácales un sustito. Ya está patrón. Como que el comandante ese se anda metiendo en lo que no le importa. ¿No cree jefe? Sí, pero ya le cortaremos las alitas a ese güey. Ya lo verá. Oiga jefe. ¿Y a poco usted? Ya está patrón. ¿Confía en el tal ozano? Ah, qué mitivo. Pa' cuando ese mocho va por la leche, yo ya vengo con el queso. Él cree que no sé qué es hermano, ese Mauro Luna. ¿A poco es hermano de los Luna? Ni se parece. Son algo así como medios hermanos. Ya lo investigué bien. Nomás que me estoy haciendo pendejo para que nos ayude a conseguir tierras. Pero ya en su momento, ya veré qué hacer con él. Cree que me engaña el estúpido. No por nada estoy donde estoy. Júntense conmigo, mis niños. Y verán que ni en su casa los regañan. Ya verán que les va. Muy bien. Muy bien. ¿Vas a querer algo de cenar, viejo? ¿Cuántas veces te he dicho que no me interrumpas cuando estoy hablando con mi gente? ¿Cuándo ha pedido permiso? Ya lárgate y no me te desinterrumpiendo. Está bien, no te tardes. Porque tú sabes que nada más una vez sigo el plato. Ah, y te preparas. Porque esta noche te pienso molestar. Y eso es nomás para que vean cómo se tratan las viejas, carro. ¿Qué haremos si esos bandidos nos quieren obligar a vender? Defender nuestras tierras, que es nuestro derecho. No hay de otra. No te preocupes. Esos imbéciles solamente amenazan a los débiles. Nosotros somos fuertes. Somos una familia unida. Y no creo que se atrevan a meterse con nosotros. También lo eran Ramiro Torres. Y su familia la mataron. Cometieron un error al matarlos, mujer. Porque de hoy en adelante estaremos todos unidos para defender nuestras propiedades. Piensa lo que puede pasar. ¿Te has preguntado qué haría yo si un día me faltara? No quiero ni pensarlo. Tú sabes que te quiero mucho. Y tú sirves a tu familia. Nada les pasará. Y no pienses en eso. Además yo tengo el apoyo de mis sobrinos. Ellos son unos muchachos muy valientes. Si algo me llegara a pasar, ellos estarán para apoyarte siempre. Piensa lo que hemos hablado esta tarde, amor. Primero quiero que pienses en nosotros. Por favor, te lo pido. ¿En nosotros, mujer? Sí, en nosotros, Jesús. ¿Acaso estás? Sí, Jesús. Vas a ser papá. Carajo. ¿A mi edad, padre? ¿A mi edad, padre? Hola. Muchos son los ojos. Buenos días, José. ¿Qué te trae por aquí? Pues nada. Pasado por aquí. Pasé a saludarte. ¿Cómo está, bella tiris? Bien. Te mando saludos. Todo muy bien. Gracias. ¿Te enteraste lo que le pasó a Remi en su familia? Sí, es una verdadera desgracia. Lo que los asesinos hicieron merecen pagar con sus propias vidas. Mi tío Jesús convocó una reunión esta tarde en el rancho. Espero que puedas ir. Claro que iré. Gracias. Gracias. Vamos a echarnos otras cancioncitas para dar tiempo a que llegue Rito, ¿o no? ¿Ah, seguro? ¿Tú qué dices, Agasmo? No, vamos pa' que se viene, mira. ¿Por qué no me esperaron? Come solos. ¿Por qué no me esperaron? ¿Por qué no me esperaron? ¿Solos? ¿Solos los vamos a ir a la tumba si no nos defendemos? ¡Gracias! 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 No te preocupes, yo te entiendo ¿Pero quién nos mandaría a sacar este susto? Y aparte a... Bueno, ¿quién habla? ¿Cómo que quién habla? El que te mandó a sacar el sustito Rubén Orozco, tu padre cabrón ¡Qué méndigo eres! ¿Por qué te escudas en otros imbéciles? ¡Ven, güey! ¡Aquí te esperamos! Tranquilo, tranquilo Bájale de tamaños Tú sabes que conmigo no se juega, cabrón Ni conmigo tampoco Tú dirás cuándo y dónde Mira, estúpido Yo no voy a engancharme contigo Con tus jueguitos estúpidos Esto... Esto solo fue una advertencia, cabrón Advertencia, mi imbécil ¿Por qué advertencia? ¿De veras quieres saberlo? Conmigo el agua es clara Y el chocolate es peso El que no está conmigo Está en contra de mí Así que tú ya sabes lo que te dije el otro día Bueno... ¡Bueno! ¡Méndigo perro! ¡Méndigo perro! Me corrió el desgraciado ¿Pues quién era? ¿Por qué te enojaste tanto? Pues el mendigo ese de Rubén Orozco ¿Rubén Orozco? ¿Pues qué quiere ese güey? ¿Que qué quería? Pues lo que les dije el otro día Que quiere alianza con nosotros ¿Alianza? ¿Pero en qué forma quiere aliarse con nosotros? A lo que yo entiendo quiere que lo acompañemos en sus desmadres ¿Qué hace? ¿O me equivoco, Porfirio? No... No te estás equivocando, Pepe De eso se trata Méndigo perro ¿Que no se cansa de enriquecerse a costillas de otro? Solo una cosa, Porfirio No se te ocurra invitarnos a que nos salimos con él Recuerda que tú eres amigo de Jesús Parra ¿Pero quién les dijo que yo me estoy aliando con ese mendigo? Ya mejor vamos a cambiar de plática Sí, es cierto Porque si no aquí vamos a terminar peleando nosotros ¿En alguna ocasión me dijiste que tenías dos hermanos? En otro lugar Sí, Javier y Rosendo Los dos casados Y con mucho trabajo para proteger a su familia ¿Por qué no les dices que vengan a acompañarte una temporada? No sé, te veo muy sola Me preocupa ¿Sigues preocupado por mí, verdad, José? Hay problemas, Paula Lo sabes, estás sola Tengo a mi primo Chito Por ahí debe andar Yo sé defenderme Además, tú no estás muy lejos Tus tierras colindan con las mías Sé que si te necesito, siempre estarías aquí Tú sabes que sí, pero esa no es la cuestión Estoy preocupado Tú sabes por qué te lo digo Bueno, debo irme ¿Quién serán estos carros? Pues quién sabe, pero hay que estar a las vivas ¿Quién serán estos carros? Pues quién sabe, pero hay que estar a las vivas Y pensamos que ustedes serán unos de esos Uy, pues este se va a poner bueno de aquí en adelante Ni tan bueno, Santos Si la vida de nosotros va de por medio Oigan, Oscar, ¿y por qué no renuncia mejor a este rollo? Y cada quien se alegra para su casa Solo que... Solo que qué ingeniero Que le autorice al ingeniero Santos Que nos doble el sueldo ¿Entonces qué, don Oscar? ¿Si la autoriza? ¡Ándele! ¡Dígale que sí! Esto no es cosa mía, sino de Santos Ahora les pregunto ¿Por qué la incontinuidad con lo de su sueldo? ¿Por qué no se lo pregunta el ingeniero Santos? ¿El por qué? A ver, Santos Explícale aquí a mi esposo ¿Por qué tus ingenieros quieren un aumento de sueldo? Lo que pasa es que tuvimos un atentado Y yo les dije lo que tú me dijiste Este asunto iba a estar muy peligroso ¿Para qué los engañan, viejo? No es justo que vengan ellos engañados No pasa nada, señora Santos nos lo dijo Nosotros pensamos que puede arriesgar el pellejo Es justo que nos doblen el sueldo Bueno, bueno, después vemos eso, muchachos ¿Verdad, Santos? Claro, muchachos Luego lo platicamos ¿Qué joda nos puso esos méndigos par de viejos? Oscar y Esmeralda Para mí que a su caballo le metieron algo ¿Se fijaron? Casi volaba por el viento Lo que pasa es que ese pedo de los caballos No es nuestro mundo Exactamente Que me los pongan enfrente con una baraja nueva Y verán que otro gallo les cantaba Tienes razón, hermano Hasta el pinche modito de andar se le iba a quitar a esa vieja ¿Quién sabe si el viejo quiere aceptar una partidita de pócar? Yo por tal de joderse par de viejitos Soy capaz de jugarlas hasta las canicas ¿Creen que me acepten el reto? Ya nos miraríamos jugando a las canicas Bueno, pues tenemos que poner atención a la carrera que tenemos con ellos Porque si no, nos van a volver a joder ¿Y tú qué sugieres, Cleofaz? ¿Han oído hablar de un caballo que le dicen el citaparo? Claro, un potro muy veloz ¿Y qué con eso, Cleofaz? Tenemos que hacernos de ese caballo a como dé lugar Es que no queremos que nos vuelvan a joder ¿Cuándo nos hacemos de ese potro? Ese potro vale una fortuna Fortuna que no tenemos con qué pagar Se me está corriendo una idea ¿Qué tal si nos lo robamos? ¿Pero cómo? Supongamos que nos lo robáramos No lo podríamos correr ¿Qué pasaría con él? ¿Por qué no lo podríamos correr? Porque ese potro es muy conocido por todas las ferias de todo el país Ay, ese timio No vamos a ser tan güeyes Lo vamos a pintar Y así ni la madre del diablo lo reconocería ¿Qué, le entramos o no? Pues si esa fue mi idea ¿Por qué no le voy a entrar? Pues yo aún me quitaría hasta el apellido Valdés Si no desplomamos a un par de viejos El comandante Aguilera dice que el rancho de Jesús Parra Está exactamente donde está la mina A ver, a ver, a ver Y la tierra El río cruza la tierra de Jesús Parra Pues vete diciéndole adiós a tus ambiciones De quedarte con ese rancho No, mujer Yo no pienso perder ese rancho ¿O qué? ¿Aún tienes algún interés por ese pendejo de Jesús Parra? No puedes vivir de tu pasado ¿Verdad, Rubén? Tú me conoces Si estás aquí, es porque confío en ti De otra manera, ya te hubiera matado Entonces, ¿por qué me sigues jodiendo con Jesús? ¿Que no te he demostrado todos estos años que estoy contigo? Claro, desde que Jesús Parra se juntó con Beatriz No me creas tan buey Eso está en tu mente Si tú sigues pensando que tuve que ver con Jesús Nada te hará olvidar Nada habrá servido todos estos años que estuve a tu lado ¿Y qué? ¿Te arrepientes? Si tuviera arrepentida ¿Crees tú que estuviera aquí contigo? ¿Sabes que si algún día sé que tuviste algo que ver con ese cabrón? Te juro que te mato Te parto tu madre, cabrón Pues así lo crees, hazlo No esperes a que te lo digan No me retes, Lucía No me retes Yo soy muy cabrón Pues no me sigas jodiendo con tus pendejadas Yo nunca viviré a la sombra de Jesús Parra Eso, te lo juro Ya párale, Porfirio Ya nos estás emborrachando con tanta vuelta ¿Por qué estás tan nervioso? Nos vas a contagiar a todos Es que esto ya se está volviendo una rebatinga de terrenos Y no me está gustando nada ¿Rebatinga de terrenos? ¿De qué terrenos hablas, Porfirio? Pues en qué planeta viven Todo el mundo sabe de esa compra de terrenos Y el que no quiere vender, lo matan Bueno, bueno, Porfirio ¿Y a nosotros en qué nos afecta? ¿Cómo que en qué nos afecta? A ver, ¿cuántas hectáreas tenemos nosotros? Porfirio, ya nos confundiste a todos Bueno, al menos a mí No, y a mí también Sé más claro, Porfirio Sí, Porfirio, ya nos confundiste toditos Que los terrenos, que cuántas hectáreas tenemos Contesten mi pregunta Y no me confundan a mí también Ok, ok, ok Tenemos mil hectáreas ¿Y eso qué? Perfecto ¿Y a quién tenemos de vecino? A los Parra ¿Y la gente qué dice que hay en ese rancho? Pues las malas lenguas dicen que detectaron oro y plata ¿Y nosotros qué pitos tocamos con que el rancho de los Parra tenga esas riquezas? Bueno, son tontos o se hacen Si el rancho de los Parra tiene esas riquezas ¿Por qué el rancho de nosotros no? Si estamos en la misma cordillera Ay, güey, tienes razón, Porfirio ¿Quiere decir que el rancho de nosotros también puede tener oro y plata? ¿Y eso nos pondría en el ojo del huracán con esos médicos compradores? ¿No es así? Vaya, vaya, hasta que me taparon la boca ¿Y eso por qué tú? Porque no son tan tontos como parecen Bueno, volviendo a lo mismo Nosotros no venderemos a ningún precio Tranquilos, tranquilos, yo hablaré con él ¡Jesús, espera! Pasa que hay mucha intranquilidad desde que asesinaron a esa gente Nadie quiere hablar con nadie Carajo, Jesús, no te pongas en ese plan, no tienes pruebas de nada Por favor, no impidas el progreso del pueblo y de la región Escucha muy bien, comisario, lo que te voy a decir Si tú no atrapas esos asesinos de Ramiro y su familia, lo voy a hacer yo Y tú sabes que yo no estoy bromeando Escúchame muy bien, Jesús, ya tengo otros hombres peinando la zona Además, pronto me llegarán otros agentes federales de apoyo Te prometo que atraparé esa banda de maleantes Te doy mi palabra ¿Verdad, muchachos? Cuando los vea detrás de las rejas, hablaremos, comisario Maldita sea, ¿y ahora qué voy a hacer con este? Usted no se preocupe, comandante Usted sabe muy bien cómo mover las cartas Nomás tenga mucho cuidado Porque ese Jesús siempre carga un haz bajo la manga ¿Y al final del juego? T taco, ¡pacete! ¿Qué le pasa? ¡Ayении de machucos! T correlateos de todos los temas ¿Hay que creerlas? ¿Hay que creerlas? ¿Verdad, muy creepypasta? Por favor, uno de los vea detrás de lo que hemos encontrado ¿Qué le pasa está en el mundo? ¡Dite una vez! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.